Moco, el joven explorador. El jardín secreto del desierto. El jardín secreto del desierto. —¿Podés hacer llover o encontrar agua subterránea para nosotros? —preguntó Moco. —Hijo, podés encontrar vos solo lo que estás buscando. Seguí el camino de dunas y te va a llevar al mar de arena. Y si sabes mirar, lo vas a encontrar. Moco no entendía muy bien lo que le decía el mago, pero empezó a seguir las dunas. El horizonte estaba bañado con la luz del sol ardiente. Como el resplandor lo cegaba, pensó que no encontraría nada y quiso volver a la aldea. De pronto, apareció una forma extraña en la distancia. Se podría decir que eran árboles que rodeaban una pequeña pileta de agua. —¡Hurra! —gritó Moco. —¡La encontré! ¡La encontré! ¡Hay agua! Empezó a correr tan rápido hacia ella que pateaba la arena como bocanadas de humo. Pero luego de unos cuantos pasos, ya no vio nada más. Se sintió decepcionado, triste y perdido en el vasto desierto. Entonces pasó una mujer, que traía un jarrón de agua en la cabeza. —¿Por qué estás tan desesperado? —le preguntó. —Es terrible. El mago se va a enojar conmigo. Debe haber asustado al agua y a los inmensos árboles del desierto —respondió. —¡Pero no, pequeño! ¿Buscabas en la dirección correcta? Traigo agua en este jarrón. La puse ahí, donde tus ojos deberían estar mirando. Y con esas palabras siguió su camino. Moco examinó otra vez el horizonte. Se dio vuelta y volvió a ver el encantador lugar rodeado de árboles. Caminó hacia él, esta vez más despacio y sin sacarle los ojos de encima. Llegó a la orilla de ese pequeño paraíso y se refrescó a medida que probaba el agua. Al llegar el atardecer, antes de regresar, juntó varias hojas de los árboles y las arrojó al suelo para marcar el camino. Así podría mostrárselo a la aldea. Pero mientras volvía, el viento las voló todas. Moco pensaba que era lo mejor y que el desierto había compartido un secreto con él. Decidió no contarle a nadie, para asegurarse de que su paraíso de arena no desapareciera. ¿Qué es un oasis? Imaginen esto. Están en el desierto. Rodeados de arena y más arena hasta donde se puede ver. De pronto, palmeras, naranjos, bananos, árboles cítricos, vegetación y plantas alrededor de una pileta de agua fresca y clara. Eso es lo que llamamos oasis. El oasis es un lugar en medio del desierto seco y árido donde crecen plantas. Porque cerca hay una fuente de agua. El agua es indispensable para la humanidad, al igual que para toda la vida vegetal y animal. Gracias a los oasis, también se puede preservar la vida en el desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!